En el bloque anterior, la doctora Giselle Ortiz nos comentó sobre las fases nutricionales por las que deben pasar las terneras que son futuras productoras de leche dentro del plan Calibar. La primera fase va de 0 a 5 meses, la segunda de 5 a 8 meses y la tercera de 8 a 14, donde gracias al plan nutricional llegan en condiciones óptimas para la preñez. Pero una vez preñadas las vaquillas de primer parto, ¿cómo son tratadas? Bueno, esta última fase que es la fase de gestación que llamamos de mayor a 14 meses. En esta fase lo importante es que la ternera, la novilla en este caso, sigue creciendo. Tenemos que cuidar justamente eso, que siga creciendo pero sin acumular grasa. Es en donde más quieren engordar. Entonces trabajamos con una dieta con muy bajo almidón, proteína siempre un poco más alto y energía. Entonces lo que queremos es que al parir estén pesando 570 kilos más o menos esta vaca ya en producción próximamente. Entonces todo lo que hicimos antes es importante para que llegara la gestación. Gracias. Gracias. Gracias.